Luis Gimeli, felicitaciones Poleman de lo que es la clase 2 en este día viernes en Paraná. Un resultado que fuiste plasmando tanda tras tanda y que se corona con este buen resultado en primera clasificación. Sí, sí, muy contento, la verdad que funcionamos muy bien. Durante todo el día estuvimos primero y bueno, eso creo que quedó demostrado. El auto es muy contundente, me deja ir muy cómodo, así que pudimos demostrarlo en la pista. ¿Cuál es la principal virtud que tiene el Corsa en este escenario de Paraná? Creo que la principal virtud es que tenemos muchas vueltas en este circuito, nos sentimos muy cómodos y bueno, creo que vinimos con la puesta a punto correcta y el ritmo que tiene el auto es impresionante, así que me deja hacer todas las vueltas parejas. ¿Cómo salió la vuelta rápida que te permite dominar esta clasificación? Fue en la segunda vuelta, después de haber hecho un par de errores, bueno, me fijé en lo que me había equivocado, pero la hicimos solo, así que contento que tenemos muy buen ritmo. Pensando un poco en la idea que uno tiene de intentar ser campeón, arrancar el primer día de actividad así es positivo. Sí, es muy positivo, pero bueno, la idea de ser campeón está muy lejos. No depende solo de mí, depende de que Renzo y Lucas se queden, si no, no hay ninguna posibilidad, sumando eso, 6, 7 puntos ya son campeones, así que estamos expectantes de eso. Pensando en mañana, ¿se idea algún cambio para seguir siendo contundente? No, no, el auto quedó muy bien, quedó muy firme, se va a repasar todo, que todo quede como estaba y vamos a salir así como está. Por último, ¿mañana se podrán mejorar los tiempos? Calculo que sí, a la mañana va a estar un poco más fresco, hoy a la mañana el auto funcionaba un poco mejor, así que capaz vamos a bajar un par de números. Luigi, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el fin de semana aquí en Paraná. Bueno, muchísimas gracias.